Este tema es para Doña Lucy y para mi gente de Chinatrapuebla, dice... ¡Fuemos! ¡Y para el chato! ¡Y para el chato! ¡Y para el chato es... Lleva por nombre Carmela, le dice la Kikayana, ya podemos compararla con Camellia la Tejana. ¡Y no, dejen Marisa! ¡Hora, Germán! ¡Fuerte a bailar! ¡Eso, eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Una, dos, tres! ¡Chato! ¡Bailamos tú y yo, aunque sea! ¡Apúrate a comer! ¡Está peleando con el pollo! ¡Éstate como al mismo! ¡Bueno, saca como! ¡Sacoma Jaime! ¡El lazo! ¡Pá Chavita! ¡Está esperando a la piñata! ¡Pá Chavita! ¡Pá Chavita! ¡Ahí está Pachava Reyes Rivera! ¡Chavaya Reyes! ¡Ya lo adoptaron! ¡Aquí está, seguro! ¡Si se va pa' allá, no sabemos! ¡Aquí está! ¡De la tarde pa' allá, no sabemos! ¡Se lo decimos de una vez! ¡Si se vio por marihuana! ¡Si eres un pozo de carmela! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Se presentó la declaración! ¡Y bendita sea la mujer! ¡Verdad de Dios! ¡Nomás me dejó su perfume! ¡Con estrategia y café! ¡A ver quién se juega! 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 ¡A ver quién se juega!